Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que ahora no puedo tocar, que el chico está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que ahora no puedo tocar, que el chico está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que ahora no puedo tocar, que el chico está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí. Que hasta los suelos volván, que es un castillo Tírala a tu lado caminando, porque no te pierdas tu virtud Muchos de gozón, porque no lo ven, tengo que querer actuar Tan cerca de ti, tan cerca de mí Que hasta los puedo tocar, Jesús ya está aquí Tan cerca de ti, tan cerca de mí Que hasta los puedo tocar, Jesús ya está aquí